firma de convenio con los municipios por este programa de 10.000 viviendas, ¿verdad? Es así, Juli. Nosotros ya habíamos firmado este convenio hace semanas atrás. Ya lo habíamos enviado y, bueno, ayer se presentó este programa, se lanzó y, bueno, también firmaron algunos municipios que aún no habían firmado. 387 municipios han adherido a este programa. Nosotros también. Se hizo un criterio de cantidad de viviendas de acuerdo a la cantidad de habitantes para las comunidades de hasta 2.000 habitantes van 3 viviendas, de 2.000 a 5.000 van 4 viviendas, de 5.000 a 20.000 van 8 viviendas. Nosotros entramos entre 20 y 50.000 con 10 viviendas y las comunidades de más de 50.000 son 20 viviendas. Así que es un programa que lanza el gobierno de la provincia donde pone el dinero para construir un módulo habitacional. Son 36 metros cuadrados, cocina, comedor, baño y una habitación. El plan semilla. Son programas a 20 años, son 240 cuotas que paga el adjudicatario. Son cuotas sin interés y se ajusta de acuerdo al índice de aumento salarial. Y lo que tiene este programa es que, bueno, va para vivienda única, va para vivienda única, alguien que tiene vivienda no puede acceder. Y además puede ser hecho en lote propio o en lote municipal. Es para familias que acrediten hasta 6 salarios mínimos vital y móvil en el grupo familiar. Y bueno, se hace un desembolso. Son 2.600.000 pesos que la provincia aporta, que lo descuenta de la coparticipación de cada municipio. Y el municipio es el que le cobra al adjudicatario. Se hace un desembolso del 60% del monto en inicio de obra y el 40% restante de acuerdo al avance de obra. Intendente, esto sin duda que trae mucha expectativa. Siempre cuando se habla del tema de vivienda, muchísima expectativa. Más en este tipo de viviendas. ¿Cómo va a ser, digamos, la selección de las familias beneficiadas? Es importante, Juli, que todos seamos muy prudentes en la expectativa. La verdad que se hace un lanzamiento muy rimbombante, 10.000 viviendas en toda la provincia, pero que vos a la hora de bajarlo al municipio, el déficit habitacional es enorme. Por eso está bueno manejar la expectativa, todos con prudencia, porque no alcanza. O sea, el déficit habitacional que tenemos en toda la provincia después de 20 años que el IPB no hace a viviendas o que la Nación tampoco, o que hace muy poco, hay un déficit de, no sé, 250, 300 viviendas en la ciudad. Entonces estamos cubriendo un 5% de lo que se necesita. Vamos a, mira, yo llegué tarde, anoche, y hace ya una hora y media que estoy acá, y todavía no me he reunido con el equipo, pero hemos tenido en todo este tiempo de gobierno un criterio de selección lo más justo posible. Hay que tratar de llegarle a la gente que necesita, y bueno, evaluarlo con mucho detenimiento. Sin duda vamos a cubrir muy poco, pero bueno, está, lo que hay está, y tenemos que ser capaces de rápidamente poner en marcha esto. Tienen que pasar por el Consejo Deliberante para que lo apruebe, esta ordenanza, este convenio que hemos firmado con la provincia, y ponernos a trabajar para responder tu pregunta, cómo lo vamos a adjudicar, ¿no? ¿Podrían utilizarse lotes municipales también? Sí, Juli, se puede usar lote municipal o lote propio, y en eso también hay que tratarse de equitativo, porque si vos pones todas las viviendas en el lote municipal, aquel que tiene lote propio queda afuera, o si solamente la pones en el lote propio, el que no tiene lote queda afuera, es complejo, pero sí, puede hacerse lote municipal o lote propio. ¿Todavía aquí no se ha definido cómo lo van a manejar? No, no, ya te digo, yo llegué anoche tarde y recién se lanzó el programa, lo lanzó la provincia, y bueno, nos está dando los alineamientos en este momento, así que no, no, cualquier cosa que digamos podemos mal informar. Me imagino que teniendo en cuenta, bueno, que las elecciones, digamos, tendrán apuro de que estas viviendas se construyan antes de cierto tiempo, ¿hay algún plazo de ejecución? Sí, mira, la idea nuestra, no he visto plazo, por lo menos en el convenio, pero sí, la verdad es que queremos hacerla cuanto antes, y creo que justamente hay que manejar esto, que no sea por una cuestión electoral, que sea porque, bueno, realmente hay que hacer las viviendas, y por supuesto que también tu lectura es lógica, ¿no? Es lo que viene pasando en los gobiernos, que cuando se acerca la fecha electoral uno quiere determinar las obras que están en marcha, pero que no sea por una cuestión electoral esto. En la previa, ¿sabían de este plan o los tomó por sorpresa? No, no sabíamos, sabíamos, Manino, estuvimos, ya te digo, nosotros lo firmamos hace rato, lo que pasa es que hubo que analizarlo, porque, bueno, en definitiva termina poniendo el dinero en el municipio, porque la provincia te hace el adelanto y que está re bueno, si no por ahí no se puede hacer, pero en definitiva te descuentan de la coparticipación todo ese dinero, se lo termina poniendo el municipio, y el municipio es el responsable de cobrarle a los vecinos, que generalmente hay una historia no muy buena del recupero del dinero con las viviendas, entonces nosotros la verdad que venimos mejorando eso, pero está instalado que no paga las viviendas, y no es así, no tiene que ser así, así que nosotros venimos tratando de ser eficientes en el cobro, porque aparte la idea es que esto vaya a un fondo específico, por ley, para que se puedan seguir haciendo viviendas, con lo que paga el vecino que pudo obtener su vivienda, eso va a un fondo específico que se recicla para hacer más viviendas. José, teniendo en cuenta este plan de viviendas, y esto me lleva a preguntarte por el censo, depende de la cantidad de habitantes que tenía cada ciudad, le tocaba la cantidad de viviendas, morteros al tener entre 20 y 50.000 habitantes, le tocan 10 viviendas. Así es. ¿Te sorprendieron los números del censo? Porque en algún momento en una nota con vos nos decíamos 25.000, 26.000 habitantes, vacunados hay 22.000, y el censo nos da un número de 20.000. Sí, no, la verdad que el censo creo que da 21.000 y pico. Yo creo que sorprendió a mucha gente, me llama la atención también el silencio que hay al respecto, un hecho tan trascendente, tan importante para una provincia, para una región, para una localidad. Bueno, yo no he visto titulares de cuántos somos en Córdoba, de cuántos somos en cada lugar. Sí, sorprende porque nos cierra, ¿no? 22.000 vacunados, 18.000 empadronados para votar, y que seamos 21.500, no sé. La verdad que es complicado. Y por lo que veo, Manino, no hay vuelta atrás, ¿viste? No, no, la verdad es que no. Es lo que me llama la atención. Primero porque el departamento de San Justo solo ha crecido 5.000 personas, 4.000 crecieron morteros, o sea que todas las otras localidades crecieron solo 1.000. Y después, el día después del censo, se decía que en la Argentina éramos 47, pero también se estaba informando que la gente se vaya a censar. De hecho, aquí en la ciudad de Mortero en desarrollo se dieron 50 por Internet, y ese número no se conoció más. No, bueno, comparto la mirada, el análisis. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. O sea, muy poca información respecto a un hecho trascendente en la vida de un país y de una sociedad, ¿no? Y bueno, yendo a los números, esto de la coparticipación que es clave para poder volver a los vecinos con los servicios necesarios, con el progreso, con infraestructura. O sea, siempre administrando muy finito para... Entonces, bueno, llama la atención. Y parecería que no hay vuelta. Y es la posibilidad también para ustedes, en este caso los intendentes, los gobernadores, o quienes gobiernan, conocer en cuanto a la cantidad de preguntas que se hicieron. No sé si algunos dicen que a los seis meses tendrán resultados para saber dónde estamos parados. A ver, ¿cómo está nuestra sociedad? ¿Cómo está Morteros en cuanto a las necesidades que tiene? Sobre todo aquellas necesidades básicas. Información importantísima, Juan Manuel, que esperemos conocer en algún momento. Y no tan lejano, porque en el medio están las personas, que contestaron y que tenemos que saber. Nosotros tenemos un trabajo, tenemos equipo en terreno, tenemos estadísticas, pero bueno, semejante laburo sirve para aprovecharlo al máximo. Así que esperemos tener esa información no tan lejana. Sé que tenés poco tiempo y que casi ya te tengo que ir despidiendo, pero ¿cómo ves, teniendo en cuenta que ha avanzado la obra del Canal Brasil, ya están terminando la laguna de retardo? Ayer estuve charlando con los chicos que están trabajando. ¿Cómo ves esta obra tan importante para lo que será seguramente la temporada lluviosa cuando lleguemos a fin de año? Muy bien, Juan Manuel. La verdad que estoy muy contento. Vamos resolviendo problemas históricos progresivamente. Y esta, entiendo yo, es la única obra que tenemos en la provincia, más allá de todos los programas provinciales que nosotros nos sumamos, ¿no? Gasoducto, Aurora, FODEMEP, todo lo que la provincia propone, rápidamente tratamos de compartir la gestión para beneficio de todos. Esta obra, que es una obra de 130 millones de pesos, pone toda la provincia ante gestiones nuestras que se venía postergando y la verdad que es muy necesaria. Yo lo veo muy bien, aparte va a dar una jerarquía muy importante a ese sector, que puede ser un ingreso a la ciudad. Estamos pensando en gestionar material para la calle Brasil, a ver si podemos darle una infraestructura más adecuada. La verdad que está quedando muy bien. Se va a hacer una colectora paralela a la circunvalación. Vos ves nada más el sector ya con la limpieza que se ha hecho, con lo que se ensanchó la calle, con el ingreso, cómo ha cambiado. Y, por supuesto, lo más importante es el escurrimiento hídrico, o sea, y la calidad de la construcción, lo que son los tubos, va a haber una planta elevadora. Bueno, así que la verdad que satisfecho. Creo que el ritmo de obra es bueno. También yo voy seguido a verlos. Y vamos a estar gestionando para ver si le podemos poner un moño con la calle, con la infraestructura mejor. ¿Hay alguna posibilidad, José, en estas charlas que tuviste, creo que en algún momento lo habías manifestado en otra entrevista, de ampliar la red cloacal de la ciudad de Morteros, por ahí que hace mucho tiempo no se hace? Yo recuerdo que en algún momento ustedes, cuando iniciaron, habían conectado el hospital, si mal no recuerdo. Sí. Y después no sé si se hizo algo más. Sí, Manino. En este momento estamos trabajando en Pellegrini, en el sector de Uquiza. Estamos haciendo hasta faluchos. Son seis cuadras con el mismo criterio, porque hay nivel, porque no hace falta una planta elevadora. Entonces estamos conectando tres cuadras de cada mano, o sea, de cada frente. Son 600 metros de cloacas que benefician más o menos a unas 60 familias. Ahí podemos hacerlo. Y mientras tanto estamos gestionando en Nación un megaproyecto de cloacas en el de Noza, que, bueno, lleva, como todas estas gestiones, tiempo y ojalá, está ahí, estamos gestionando, ojalá pueda llegar a salir. Pero siempre está en la agenda el tema cloacas. Realmente es una obra de infraestructura básica para una ciudad que se preside tal. ¿Cómo ves el avance de las obras de Bacheo? Bien, bien, bien. La verdad que veo con placer cómo están las calles de la ciudad, cómo habíamos arrancado y cómo progresivamente fuimos resolviendo, sabiendo que todavía falta cada vez menos. Creo que tenemos una traza urbana con calles en muy buenas condiciones, de acuerdo a lo que pasaba hace 3, 4, 5 años atrás. Y por supuesto que he entendido también que el vecino siempre necesita algo mejor. El que está en tierra quiere un mejorado, un ripio. El que está en ripio necesita un asfalto. Pero, bueno, tenemos que entender que estamos en Argentina también, que nos manejamos con fondos propios, administrando muy finito, que es muy difícil planificar en una familia cómo te manejas con el dinero en la semana, en el mes, en el año. Imagínate en el municipio. Pero estoy conforme, estoy conforme. Se viene laburando muy bien. Te veo participar muchísimo en lo que tiene que ver con la Unión Cívica Radical por todos lados. Estuviste en Porteña, estuviste, creo que en Villa Yardino, por todos lados. A ver, se habla, José, de que podría, a través de, sobre todo intendentes peronistas, que son más de 100, para renovar un tercer mandato, cambiar una ley para que esto le permita. ¿Vos cómo lo ves? Porque también te incluiría vos que tendrías la posibilidad, porque no, de ir por un tercer mandato. Bueno, primero, te aclaro que yo no puedo. Morteros tiene, desde el año 94, carta orgánica propia, que es nuestra constitución local, en donde esta carta orgánica, esta constitución local, dice que son solo dos periodos. Entonces, mi mandato termina en diciembre del 2023. Y mi respuesta es que estoy absolutamente en contra de una reelección. Si pudiera hacerlo, no lo haría. Me parece que no corresponde. Y menos, menos cambiar una ley o un artículo de una ley que se votó hace tres años con un argumento de mejora democrática, de transparencia, de constitución, de institucionalidad, que es lo que siento. Entonces, hace tres años se hizo esta ley con todos esos argumentos y ahora vamos a cambiar esa ley o un artículo, porque es una cuestión política, partidario, electoral. Así que estoy absolutamente en contra de que haya más de... O sea, que una re, 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 y mucho menos una indefinida. Así que esa es mi posición. ¿Tu candidato a gobernador para el 2023 quién sería? Esperemos que sea un radical. Esperemos que sea un radical. Estamos trabajando muy fuerte. Con Rodrigo me representa, es un par, es un hombre muy capaz, un militante. Y bueno, esperemos que sea él. Y si no, obviamente, tenemos muy claro que la gente votó juntos por el cambio, que el radicalismo solo no va a ningún lado, que el pro, que el frente cívico, la gente nos puso en un lugar clarísimo, juntos por el cambio. Hay que mantenernos. Y si no es un radical y si no es Rodrigo, será alguien de juntos por el cambio. Y si es juez, trabajaremos con Luis Juez para que sea el gobernador. Acá me parece que Juli te va a meter en un lío. Y a nivel local, ¿cuál es el candidato de preferencia? A nivel local está bueno. Vos no podés, ¿eh? Yo no puedo, yo no puedo. No, yo la verdad estoy muy abocado a la gestión, muy abocado. Creo que mi tarea es dejar en morteros lo mejor posible, que la gente esté orgullosa de nuestra ciudad, que esté orgulloso de los que gobernamos, con errores, con virtudes. Dejar una gestión muy potente. Y un partido unido, creo que son las dos herramientas claves para encargar las elecciones del 2023 de la mejor manera. Y tenemos funcionarios que están laburando y mostrando lo que son. Tenemos dirigentes, todos tienen derecho a ser. Y bueno, yo soy un hombre de consenso. Ojalá haya acuerdos. Voy a trabajar para eso. Y también soy un hombre absolutamente democrático, respetuoso de la voluntad popular. Si no llegan los consensos, que esperemos que sí. Bueno, habrá, hay una herramienta que es una elección. Así que la gente dirá quién va a ser nuestro candidato. Altieri ya se bajó. Dijo que él no va a ser. Así que ya tenemos un candidato menos del equipo. Valeria parece que es la que suena más firme, José. Bueno, mira, me lo estás diciendo vos y también me lo dice mucha gente en la calle. Así que por supuesto que Valeria, yo no voy a decir quién es. Habla por ella misma y parece que es una persona que hace el 2015 viene mostrando una capacidad muy importante desde la Secretaría de Educación y ahora como viceintendente. Sin duda que es lo que mucha gente me comenta en la calle. Pero bueno, habrá que preguntarle a Valeria. ¿No le ha preguntado a usted? No me diga que no. No, mirá. Tanta reunión en el gabinete. Tanta reunión en el gabinete. La tiene ahí al lado, la tiene ahí al lado. Muy enfracado en la gestión. Después te quejás cuando dicen que los molíticos mienten, ¿no? Algo tienen que haber hablado. No, no, no. A ver, tiene ganas. Ah, bien. Tiene ganas, tiene ganas. O sea, pero bueno, es una decisión. La verdad que yo cuando me decidí, chico, no es fácil, ¿no? O sea, no, no. Esto no es coca, papi. Entonces, una cosa es tener ganas y otra cosa es decir voy a hacer porque eso conlleva una decisión de vida que involucra familia, trabajo y demás. Bueno, acá José me pregunta, justamente estábamos hablando con Daniel esta mañana, buenas noches. ¿Qué opinás o qué se puede hacer el intendente por la fábrica San Lucio? Mirá, a disposición nosotros hemos hecho en lo que estuvo a nuestro alcance, sobre todo gestiones en la provincia, con desarrollo social, con ministerio de trabajo inicialmente. Y la verdad que es una cuestión privada que está en la justicia, a veces, más allá de la voluntad de uno, hay límites, límites institucionales, límites que vos no podés meterte porque no tenés potestad. Así que, pero siempre abierto a las necesidades y que, bueno, algunos trabajadores se fueron acomodando. Acá estamos para paliar la situación de esas familias siempre dispuestos. Y respecto a la solución de fondo, es una cuestión que está en la justicia. José, gracias por el tiempo, nos abusamos un poco y perdón para Belén, dígale. Dale, dale, un abrazo grande. Gracias, José. Saludos a la gente. Bien, perdón, Belén. Allí pasaba el intendente José Brío. Bueno, había...